Es el WhatsApp de Buenos Días, Perú que está en pantalla. Vean, es un bus del chino que acomode el lugar para recoger pasajeros, ganar pasajeros. ¿Qué hace? Se sube a la vereda. Y por poco atropella a las personas que estaban en el lugar. Vean, había una señora ahí con su niño. Mira lo que tiene prudencia. Incluso la persona que está grabando le reclama lo que está haciendo. Escuchemos a ver un poco, un coche con una señora. Mira por ahí se mete, los chinos, los chinos. Los chinos, Nueva Perú, los chinos, ve. Los chinos, Nueva Perú, ¿ah? Claro, y eso era para poder ganarle al otro bus del chino. Y ustedes dirán, ¿por qué tienen que competir si son de la misma empresa? Porque son unos cascarones, pues. Porque los choferes ganan por cada pasajero que sube. Entonces, entre ellos están compitiendo. Son aparentemente empresas formales, pero que trabajan con este régimen que ponen en peligro la vida de las personas. Bueno, es identificado este bus, ¿no? A ver qué hacen las autoridades con estas imágenes. La precariedad, no solo del transporte como tal, ¿no? Sino también la precariedad de quienes conducen, de choferes, ¿no? Cero sentido común, cero responsabilidad de lo que significa estar al volante. A ver, nos vamos hasta Ate a esta hora del día, a las 7 con 53.